1, 2, con la mano arriba Ahora todo el mundo, con la mano arriba Y vamos a darle 1, 2, 3, go Mano arriba, mano arriba, mano arriba Mano arriba, mano arriba, mano arriba Go Mano arriba 1, 2, con la mano arriba 1, 2, que lo tonta no vale Derecha, izquierda Derecha, izquierda Un, dos, con las manos arriba One, two, que la fiesta nos pare Manos arriba